No hay derecho. Lo de Gil Manzano no hay derecho. Es un impresentable. Un Jeta. Y luego tendría vergüenza. Oiga, si te roban, te roban. Y ya está. Luego juegas una mierda, pues muy bien. Pero sí, te han robado. Es que después te crean Julio 20 ocasiones, pues a corregir. Pero te han robado. No es una jugada. Son tres o cuatro, cinco jugadas brutales en contra de la Valencia que juegan definitivamente a favor del Celta en el resultado final independientemente del juego que tú hayas hecho. Mira, Felipe, las cosas que pasan más de dos o tres veces no son casualidad. Un árbitro, el Gil Poma este que yo, Gil Manzano, que lleva cinco partidos, cinco, da igual la temporada que le busques fuera adentro, perjudicando al Valencia o a un equipo, el que sea. No vamos a poner a Valencia. Un árbitro que vive cinco veces perjudicando a Madrid o al Barça o al Levante, ¿tú crees que es normal que el Colegio Nacional de Árbitros o la Federación designe ese árbitro en un partido segundo de liga fuera de casa? ¿Tú crees que es normal, de verdad, por el amor de Dios? Y es normal que el sonido del bar no vaya y es normal y es normal y es normal que solo sí que entra en el empujón a una galla no entra ninguna de las dos. Eso sí que es... O sea, si hay, por favor, él o ella, me da igual, el sexo, si alguien ha tenido una relación con Gil Manzano amorosa, valenciana o valenciano, que pueda facilitaros una pista del sujeto este, la manía que le tiene a Valencia, que nos lo diga. ¿Vale? Por favor, póngase en contacto con la redacción de este programa, si es tan amable, o con Radio Sport. O sea, aquí, este le ha tenido que pasar algo a Valenciano. Este ha tenido que pedir ir al balcón a las fallas y no la han dejado. Carmencita, Amparito, Antonieta o Luis Miguel le han dicho... Este le ha dicho te quiero y aquellas han dicho o aquellos que no. Sin diferencia de sexos y condición, ¿eh? Y algo le ha tenido que pasar con Valenciano. Entonces, por favor, si alguien conoce el sujeto este, el Gil Manzano, que nos haga llegar su historia, porque yo estoy seguro, seguro, que algo le han hecho aquí, el que sea o la que sea, porque no los puede ni tragar. No es un partido aficionado, ni son dos, ni son tres. Son cinco partidos, ¿eh? Cinco partidos perjudicando gravemente la Valencia. Y en el Colegio Nacional de Arbitros y en la Federación, que se lo hagan mirar también, ¿eh?